Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer una comida bien sencillita, pero bien rica, bien nutritiva. Vamos a hacer pescado empapelado. ¿Les han visto los ingredientes? Miren, mis ingredientes que voy a necesitar son estos filetes. Puede ser filete mojarra, tilapia, este se llama vaza o de cualquier pescado que ustedes quieran. Vamos a necesitar unas zanahorias, pimiento morrón, este le da un sabor exquisito, cebolla, una papita, un tomate. También vamos a ocupar pimienta recién molida, ajo, mayonesa, sal la necesaria y una poquita, poquitita de mantequilla. Así que vamos a empezar con el procedimiento. Esto es de lo más fácil que hay. Vamos a poner en un trastecito una cucharadita de sal. Vamos a condimentar nuestro pescado. Miren, esta es pimienta recién molida. Vamos a echarle media cucharadita de pimienta. Y también le vamos a poner ajo. El ajo puede ser triturado, puede ser molido, puede ser picado. Aquí le vamos a poner media cucharadita de ajo. Yo lo tengo triturado. Vamos a hacer esta mezcla. Aquí tenemos sal, pimienta y ajo. Ahora, al pescado, le vamos a poner esta preparación. Bien, por todos los lados, le vamos a poner esta preparación. Ajo, pimienta y sal. Si quieren ponerse guantes para ponérselo al pescado y que no les quede la mano con el sabor del pescado. Pero así lo hacemos más rico para untárselo perfectamente al pescado. Miren, exactito. Nos salió exacto la preparación. Con esto ya nada más puede ser frito, puede ser empanizado, puede ser pescado como lo vamos a hacer ahorita con verduras. Pero ya lo tenemos. Ahí está condimentado nuestro pescado. Ahora vamos a lavarnos las manos para quitarnos el olor. El pimiento, lo tenemos aquí. Vamos a quitar las semillas y la vainita. Y vamos a hacer rebanaditas. Nos debemos de llevar como un pimiento para estos cuatro pescaditos. La rebanadita de pimiento tiene que ser delgadita. El pimiento no pica, solamente nos da ese sabor tan peculiar que tiene el pimiento, bien rico. Y vamos a hacer rebanaditas. Pueden poner el pimiento de cualquier color. Nada más que sí, eso sí, no dejen de ponérselo. Vamos a empezar con ese y si necesitamos más, pues le ponemos más. También vamos a pelar lo que es la zanahoria. Y vamos a picar la zanahoria en rebanaditas, así también en palitos. Así, en palitos de la zanahoria. Esto es porque lo vamos a hacer a vapor y tienen que salir las verduras. verduras, este, cronches, crujientes. Ok. La papa, también, por consiguiente, la vamos a pelar. Y esto se cocina, pero bien rápido. Ahorita vamos a picar otra zanahoria porque esa sí no creo que nos alcance. Pero miren, con una papa esta sí nos va a rendir. Y la papa también la vamos a hacer en bastón. Enlazones pequeños. Ok. Bien, todo lo vamos a poner aquí porque aquí lo vamos a necesitar. El tomate en rebanadas. Miren qué rico está el tomate. Tomate y cebolla también en rebanadas. Si tienen más verdura, también le pueden poner más verdura. Miren lo que vamos a hacer. Facilísimo. Vamos a tomar papel aluminio. Y la mantequilla que tenemos, que es bien poquita, se la vamos a poner aquí abajo. Así, poquito. Vamos a poner nuestra rebanada de pescado. Pero le vamos a poner mucho más sabor. Para que tenga sabor le vamos a poner una cucharadita de mayonesa. mayonesa. Le vamos a poner cebollita. le vamos a poner el pimiento. El suficiente pimiento para que nos dé el sabor. Le vamos a poner también unas rebanaditas de zanahoria. unas papitas. Le podemos poner aquí cilantro para que le dé ese frescor que va a tener. Y también le vamos a poner rebanadas de tomate. Y vamos a cortar nuestro papel a llegar al otro extremo. Y lo vamos a chapa. Y lo vamos a chapa. Vamos a tapar primero esta parte de aquí. Bien apretadito. Lo mismo. Y del otro extremo. Y del otro extremo. A quitar para que vean. que tiene que estar bien apretadito. lo mismo. Y del otro lado. Si quieren. Le podemos poner una pizca de sal. Y eso, vamos a ponerle una pizca de sal, no vaya a hacer que la verdura quede insípida. Y eso nos faltó. Y eso, vamos a ponerle una pizca de sal a la verdura. Y ahora sí, ahora sí. Y baila minja con el señor. Vamos a tapar. Aquí, bien, bien apretadito de todos los lados. Y ya tenemos estas albohaditas de pizca. Bueno, así vamos a hacer todas. Bueno, ya tenemos más papel. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle tantita mantequilla. O también le podemos poner aquí abajo mayonesa. Vamos a poner nuestro pescado. Pimiento morrón. Pimiento, nos hace falta dos. Sí nos alcanza. Zanahoria. Le vamos a poner papa. Cebolla. Y tomate. Y tomate. Todavía nos alcanza a ponerle más papita. Otra rebanadita de cebolla. Otra rebanadita de cebolla. Esto es para que tenga sabor y tenga juguito. Vamos a tapar. Vamos a tapar. Listo. Es bien rico. Vamos a ponerle del otro lado. Lo tenemos que apretar bastante porque como se va a inflar, a inflar. Entonces, para que no se reviente. Así vamos a hacer todas nuestras almohaditas de pescado. Bueno, miren, ya tenemos nuestras almohaditas. Ahora sí vamos a la estufa para cocinarla. Bueno, miren, aquí tenemos nuestro comadito y las vamos a poner en el comadre. Vamos a ponerlo en el comadre. Pero yo creo que de una por una porque no nos va a cansar. Acá tengo un sartén y cada cinco minutos le vamos a dar vuelta. Entonces, columbre bajita. Columbre bajita lo vamos a tener para que se cocinen al vapor, suavecito y sin estarlo moviendo. Miren cómo se está inflando nuestra almohadita. Pero tiene que ser con lumbre bajita para que no se arrebate. Ahorita le vamos a dar la vuelta. Mientras yo estoy haciendo aquí un arrocito para acompañar mis almohaditas de pescado con verduras. Miren, ahí van. Por eso es que necesitamos que esté bien sellada. De todos los lados que esté bien sellada. Ahorita la vamos a voltear. Con cuidadito, la volteamos. Con cuidadito, si no agarren unas quinzitas, no se vayan a quemar. El otro apenas se está inflando, miren. Y no tarda mucho en cocerse. El pescado es muy rápido de cocerse y aparte que nuestras verduras tienen que estar al dente, pues también no van a tardar mucho. El arroz ya casi es. Para echarle su agüita. O, en su defecto, caldo de pollo. Miren, ya se volvió a inflar, ya vieron. Ya se volvió a inflar porque ya está tomando el calorcito para la parte de abajo. Que la parte de abajo, en este momento, es la verdura. Miren, miren, miren cómo se infla. Miren, ya está el arroz listo para ponerle el caldo, ya sea caldo de pollo o ya sea agüita. Le vamos a echar una latita de... Bueno, miren, ya mis almohaditas, ya están. Todas ya están. Ya también está mi arrocito. Entonces, vamos a probar. Amigos, estamos listos para probar. Miren. Con mucho cuidado porque todavía está esponjadita y tiene muy caliente la comida. Vamos a abrir. Miren. Miren cómo quedó. De jugoso. Aquí de jugoso y bien, bien cocinadito todas las verduras. Y el pescado. Entonces, vamos a probar. Bien, amigos, ya tenemos listo nuestras tortillitas, nuestro arrocito. Aquí tengo una ensalada de nopales que vamos a probar también. Pero, lo más importante es esto. Miren, el pescado, que les digo, es facilísimo. Vamos a hacernos un taquito. Ya saben que, como mexicanos, comemos con tortilla. Taquito del pescado, le vamos a poner de todo. Cebollita. Cebollita. Y, ya les he comentado, ya se los voy a poner. Cómo hago yo esta salsa de chile seco que no debe de faltar en la casa. Que es de puro aceite. Es chile seco, chile morita o chipotle, primero frito con suficiente aceite y molido con aceite. Después les damos una sofreída para que nos dure. No le podemos echar agua, porque si le echamos agua, entonces no rinde mucho. Rápido se echa a perder. Entonces, así vamos a probarlo. Miren, y con este agujito que tienen, podemos mojar nuestro arrocito. Y nos queda como un consomero. Está bien rico. Ese juguito, porque tiene todo lo que les salió a la verdura y al pescado. Amigos. No me queda más que agradecerles su presencia al canal. Pedirles que se suscriban, que compartan el video para que nuestro canal siga creciendo. Que me manden sus comentarios y que me regalen una manita arriba. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.